Bueno, no podemos dejar a un lado, y perdón por los olvidados, pero había un cronista de toros extraordinario, pero no hablaba, ni era mudo, escribía, escribía unas crónicas fascinantes, extraordinarias, ¿te acuerdas? Sí, Carlos León, Carlos León, que además hundía carreras, ¿te acuerdas del que él le puso el Cordomex? Un torero que imitaba un poco al cordobés, y pues no, eran tan duras las críticas de Carlos León que no la logró hacer. Manolo Telones, el Cordomex, Cordomex era una empresa oficial, que trabajaba fibras, Cordomex, y luego a Manolo Martínez nunca lo elogió, al contrario, lo criticaba y decía que era Manolo Telones porque su muleta... Era muy grandota para mantener lejos al toro, implicando que era miedoso. Pero Carlos León, los lunes después de una corrida, hacía una crónica que era una delicia, por la forma en que manejaba la ironía, el choteo, la burla, con una elegancia, don Carlos León. Con él sí trabajamos juntos. Sí, en la familia te le guía. Él hacía una carta, es más, hasta la estampilla le dibujaba, y se la dedicaba, no sé, a Orochurto, a cualquier personaje de la política, y comentaba la corrida. Sí, pero era muy crítico con el cordobés, con Manolo Martínez, solo unos cuantos pasaban su severo juicio, pero muy humorístico siempre. La señora Jan Ronartain Marten, de 55 años, en la colonia Juárez. El Che Ventura tiene un programa en las 7.30 de AM. No sé exactamente a qué hora, yo lo he escuchado como a las 4 de la tarde. Creo que se llama El Fútbol y Otras Galaxias. Ah, pues, los saludemos desde aquí, porque ¿saben qué? El Che Ventura también canta. ¿En serio? Sí, canta tangos. Tangos. Y no lo hace mal, tampoco lo hace así, como para opacar a Carlos Gardel, pero sí muy decorosamente. De la Gustavo Amadero, Marta Esquivel Quintanilla, 46 años. La semana pasada vi la película Campeón sin Corona, y estoy segura de que el comentarista es del Mago Septién. Yo era fanática en ese entonces, cuando Fernando Valenzuela fue estrella de los Dodgers, y el Mago Septién idolatraba mucho a Valenzuela. El Mago Septién era delgado, bastante joven y guapo. Bueno, así pasa en la película. Señor Héctor, ¿sí es el Mago o me falló el oído? Sí, sí es el Mago. Sí aparece en varias películas. Paco Malgesto y él eran frecuentemente llamados a hacer una crónica. Tú seguramente te acuerdas de un cronista que metió una patota un día en su transmisión. Pero patototota estaba tan emocionado que dijo, y pega el leñazo y sale la bola y se va y se va y se va a la... y sale la grosería. Díjolo. ¿Te acuerdas? Ay, ya me lo has platicado aquí. Bob Canel. Bob Canel. Sí, ese era el que no se vayan, que esto se está poniendo bueno. ¿Cubano? Sí. Sí, era cubano. Era narrador y venía de allá la narración de los partidos de ligas mayores. ¿Te acuerdas que había uno que decía, esto no se acaba hasta que se acaba? Y era ese... Fernando Marcos. Fernando Marcos, pero usaba un dicho de Yogi Berra. Yogi Berra, el jugador, fue el primero que lo dijo, porque él decía frases así, a veces sin sentido, ¿no? Era su especialidad, las gotas de sabiduría de Yogi Berra son célebres, ¿no? A ver, espérame, déjame saludar a un amigo aquí. Bueno. Sí, buenos días. ¿Eres el Che Ventura? Lo que queda de él. Oye, qué gusto, qué gusto oírte. Pues aquí estamos haciendo un recuento y tú apareces entre los héroes deportivos más brillantes en La Crónica. No, te agradezco mucho. ¿Cómo estás? Pues yo también. Héctor Martínez o lo que queda de él. ¿Cómo estamos? ¿A qué se debe o no de tu llamada? No, pues fíjate que estamos haciendo un recuento y apareces tú. Y les estoy prometiendo aquí al auditorio y a mis compañeros de la mesa que un día vas a venir a cantar. Bueno, sería un honor, ¿no? Pues la hora que quieras. Una ducha ahí porque yo canto abajo cuando me estoy bañando. Pues te la ponemos aquí la regadera, no te preocupes. Che, discúlpanos haberte molestado tan temprano, seguramente estás en el quinto sueño, pero nos da mucho gusto tenerte aquí y saludarte porque ya quedan pocos como tú y mencionábamos que tú y el Mago Septién son los únicos grandes valores de La Crónica que todavía gozan de salud. No, que era todavía, una de aquellas viejas guardias con Roberto Guerrero Ayala allá en Guadalajara o Pepe Esquerra en León, ¿no? Ándale, sí. O el Moro, el Moro, ¿te acuerdas del Moro? Claro, Antonio Mandanda Zaval. Sí, que era cronista del Toluca. Sí, él tenía mucha vinculación con Toluca, sobre todo por el lado español, ¿no? Sí, escopeta, Agustín. Comenzé con él precisamente en 1957, siendo yo niño, ¿eh? Pues yo creo que sí. Pero me daba la oportunidad a mis pininos en el micrófono y nos íbamos a transmitir la liga española, la amateur. Y fue una experiencia maravillosa con él. No, pues hay mucho que platicar, mucha tela de dónde cortar. Che. Sí, ya son ya 55 años en la profesión. Había iniciado ya en el periódico La Afición con el maestro Antonio Andera y con el inolvidable Fraynano. Ándale, Fraynano, nos faltaba aquí sumar ese nombre. Sí, sí. Y anoche tuvimos la oportunidad durante la entrega de los balones de oro con todos mis compañeros de TVN, que es la empresa de televisión que organizó todo conjuntamente con la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol. Le hicimos un homenaje mayúsculo tanto a don Fernando Marcos como a don Ángel Fernández, que son dos íconos de la crónica deportiva, en un auditorio hermoso ahí en la colonia condesa, con toda la familia del fútbol, todos los capitanes y directivos y entrenadores de todos los equipos para dar y otorgar el balón de oro, que es una entrega que se hace al cabo de cada campeonato. Y bueno, el homenaje póstumo fue para estos dos íconos, ¿no? Es una crónica excepcional. Eso empezamos platicando, Che Ventura, y fuimos después desgranando algunos nombres. ¿Sabes cuál me faltó también? Un hombre que increíble transmitía fútbol sin ver... Don Cristino Lorenzo. ¡Sí, hombre! Exactamente, gran compasito, pareja con don Agustín González, Escopeta, ¿no? Ajá. Un prócer de la crónica. Y esos realmente fueron próceres, ¿no? Porque a don Agustín González nunca nadie le dijo cómo debía transmitirse un partido de fútbol. Y él comenzó desde los años 20, y se proyectó ya por los años 30, cuando la radiotelefonía de la época permitía hacer cosas como transmitir los Juegos Centroamericanos de 1938, el trámite de la final entre México y Costa Rica. Y don Cristino Lorenzo, que había llegado en 1927 con el Real Madrid, y era aguador de ese equipo, le gustó México, aquí se quedó con un verbo excedente, se fue haciendo un comentarista muy interesante, fue perdiendo la vista, lamentablemente, leía solamente sombras, pero él armaba la crónica en función de lo que transmitía Escopeta. Además, tenía su ángel de la guarda que le iba diciendo más o menos. Exactamente, ¿no? Pero hacer eso era un prodigio de imaginación y de sabiduría, además de tener un verbo excelente, ¿no? Bueno, pues hablamos también de Bob Canel, que aquí era muy escuchado cuando el béisbol era el rey. Claro, Bob Canel fue la voz de los latinos desde los Estados Unidos, ¿no? Nosotros cuando éramos niños allá por Argentina, escuchábamos las peleas famosas de Joe Lois, por ejemplo, de Rocky Marciano, en la voz de Bob Canel. A mí me pareció un sueño cuando pude conocerlo en 1967 en los Juegos Panamericanos de Winnipeg. Al llegar al hotel y sabiendo que él se hospedaba, no tuve duda dónde lo podía encontrar, en el bar del hotel, era lógico porque era el reducto preferido. Y cuando llegué hasta él, y rodeado también de un montón de cronistas de esa época, me recuerdo algo chistosísimo, porque le dije, ¿y cómo estás, Bob? Y dice, la verdad que ya estoy en un momento de mi vida muy difícil. ¿Pero por qué? Porque antes, cuando yo salía de mi casa, me decían, pórtate bien, y ahora me dicen, cuídate mucho. Muchísimas gracias por responder a nuestra curiosidad. ¿Dónde estás ahorita profesionalmente actuando en La Crónica? He estado ligado toda mi vida, desde el telesistema mexicano, y desde la radio, donde tú también hiciste cátedra siempre, mi querido Héctor, en la XCW. Ajá. Las instalaciones nuevas de... No tan nuevas, pero bueno, realmente flamantes, con relación a la vieja W de la calle Ayuntamiento. Ahora estamos en lo que eran los campos de la América, que después se transformaron en Salón Q, en más o menos el Tralpan 3000, prácticamente en la intersección del Tralpan y División del Norte. Pero al mismo tiempo, tenemos la conjunción de la organización TDN. Ahora somos TDW, y es la 730, y hacemos combo con la W. Y en televisión tenemos TDN, que es la proyección con dos canales de televisa en la televisión de paga, en lo que llamamos televisión restringida. Bueno, pues que sigan los éxitos, y a ver cuándo tenemos el gustazo de saludarnos más. No, mi querido Héctor, que una figura legendaria de las transmisiones y de la radio, te han permitido darme este honor, ¿no? Hombre, nosotros somos los que nos cubrimos de gloria escuchando tus cosas. Y ojalá que... No, no, pero me tomaste a una hora que yo normalmente no estoy al aire. Bueno, disculpa, pero pues era la oportunidad, porque hablábamos de esa fiesta del fútbol de ayer. Muchas gracias, Héctor. Buenos días. Gracias.